Lo que intentamos es aportar un primer registro en el contexto mexicano, en el caso mexicano, que nos permitieran marcar conexiones, pero también desconexiones entre formas de experimentar o figurar o imaginar ciertos eventos que desde alguna perspectiva funcionaron para predicar o referir o señalar un evento de extinción o un evento apocalíptico. Mi esperanza no es mucha, a pesar de eso yo creo que hay que dar batalla. Tantas comunidades desde siempre han justamente batallado por una mejor situación de vida y una integración con el mundo natural de maneras en las que ni siquiera tenemos como el lenguaje para expresarlo. Hola, soy Adolfo Mantilla, curador de la exposición Imaginar el fin de los tiempos y te invito a este próximo miércoles 28 de febrero a las 19 horas en la Zona Nacional de Antropología donde Luis Eduardo Cortés dará una charla titulada la gestación del mundo rarámuri y el apocalipsis latente. Gobierno de México Cualquier Cualquier